A fin de conocer sus necesidades y definir cómo se incluirá en el plan de desarrollo, se llevó a cabo la consulta de la comunidad indígena Triqui en San Luis Potosí. Lo anterior fue informado por la representante de la comunidad Triqui, Palmira Flores García, quien detalló que los puntos clave comienzan con pies de casa. Han pasado más de 15 años desde la última vez que el gobierno, tanto municipal como del Estado, les dieron a la comunidad Triqui espacios o vivienda digna. Hay mucha gente que paga rentas muy caras, entonces todo su trabajo es para pagar rentas básicamente. En segundo lugar, la garantía de educación gratuita. Solamente por no poder hacer un pago, por no poder comprar uniformes o por algo tan simple ahorita como lo es la educación de manera digital, se gasta mucho en impresiones. Aunado al derecho a la salud con un fondo específico de atención médica. Porque los programas o los servicios de salud que tiene el municipio y el gobierno del Estado no son eficientes ante una emergencia. Se tienen que hacer muchos trámites previos para poder garantizarnos esa atención médica y creemos que eso no nos sirve. Mucha gente ha fallecido en el tema de COVID, por diabetes, por una situación de que no se atiende de manera inmediata. De igual manera, un punto relevante es el desarrollo económico, aunque no sea determinado si sería a través de apoyo, microcréditos o créditos a la palabra. Es hacer que la gente aquí de la comunidad tenga formas para hacer crecer su negocio y que ojalá el municipio pueda garantizarnos espacios para guardar los puestos. Porque estos puestos fueron dados por el gobierno municipal, pero nunca pensaron dónde los íbamos a meter, cómo los íbamos a llevar. Recordó que se trata de las únicas personas en el centro histórico que acatan la solicitud de uso de cierto tipo de estructura en la que se exhiben sus productos. Y hay gente que paga mil pesos en lugares aquí cercanos para guardar sus diablos, para guardar esta estructura. Entonces esperemos que con esa administración nos puedan garantizar un lugar para guardar eso. Con Imagenicio Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.